Mi familia es muy importante para mí. Quiero darle todo a mi hija. En Heald College aprendí habilidades de trabajo muy útiles. Y en sólo 18 meses conseguí un empleo. Ahora tengo una carrera con futuro. Y mi hija crecerá sabiendo que su papá recibió una educación. Los niños aprenden mediante el ejemplo. Heald College. Llame al 1-800-598-3393. En Salinas, en Main Street. Salinas, en Main Street.